¿Qué pasa con el contenedor? Y la asociación Apoyo Mutuo y lo vamos a hacer gracias a su vicepresidenta, Loli Valverde. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Belén. Apoyo Mutuo, que no para. No paramos. Ya, por eso. A ver si nos puedes contar y ponernos al día de lo que habéis estado haciendo en estas últimas semanas desde vuestra asociación. Bueno, pues mira, lo último que hemos hecho fue la tómbola que se celebró el Día de Andalucía y la verdad que ha sido un éxito. El año pasado se recogieron muchas cosas de higiene y aseo personal y de limpieza. Este año se ha recogido un poquito menos, pero a cambio hemos recogido muchos donativos. Entonces, la verdad que, porque al ser un festivo, hay gente que no puede venir, no puede… Exactamente. Y entonces, pues la gente empezó a decirnos que, bueno, que nos dejaban el donativo y, vale, pusimos una hucha. Entonces, con ese dinerito que hemos cogido, pues lo que vamos a hacer es comprar más cosas. Porque hay cosas como pañales, por ejemplo, que es algo un poquito más caro, que se ha recogido poquito. Y entonces, pues vamos a comprar cositas. Mira, ahí estáis en la tómbola. Exactamente. Nuestra compañera Elena nos ha puesto las imágenes de este pasado sábado, 28 de febrero. Sí. Pasamos un día muy bueno, la gente se portó bien, como el año pasado, y ha sido un éxito. Tuviste mucha suerte también con el tiempo, me imagino, porque en febrero que pille buen tiempo, llevamos varios días de… Sí, sí, sí. Fue un día, el día estuvo estupendo, acompañó mucho y la verdad que fue… Y la gente acompañó también. Y la gente también. Ya gente desde… Bueno, no habíamos terminado de montar y ya la gente estaba viniendo a traernos cosas sin llevarse ningún juguete a cambio. Simplemente la tómbola consiste en que vosotros ponéis juguetes y por el donativo dais… Exactamente. Un juguete. Un peluche, ¿no? Un peluche, ¿no? Lo que nosotros queremos es que los niños se vayan concienciando, por eso lo hacemos con juguete. Vale. Así, bueno, la mayoría de los críos venían ellos con su champú o con sus cositas, nos las daban y ya nosotros les dábamos y les íbamos explicando un poquito el porqué de la tómbola. Esa educación en solidaridad me parece muy importante, muy destacada. Siguiente. Porque antes de la tómbola tendría que… Sí, hemos hecho muchísimas cosas, no paramos, ya te digo, celebramos el día de voluntariado aquí y bueno, también entregamos placas y también fue un día muy bonito. Y luego estuvimos en Sevilla también, en el día del voluntariado que se celebró en Sevilla, que lo celebra la Fundación Cajasol y estuvimos allí también con ellos y pasamos un día estupendo. A parte, bueno, celebramos también lo de los 99 hoyos solidarios, con ese dinero que se recogió. Hemos intentado, bueno, pues la sede… Te iba a preguntar yo ahora mismo, ¿qué sabemos con respecto a vuestra sede? Porque es una de vuestras principales demandas, ¿no? Sí. Ahora mismo todos los temas que había respecto a buscar un local que estuviera en mejores condiciones están paradas porque no tenemos posibilidad. El ayuntamiento tampoco dispone de local. Nos cedió la parte de abajo del teatro, una planta del parking, pero allí no se puede respirar. Aquello es muy cerrado, hay mucho polvo y es muy complicado trabajar allí. Un sitio adecuado, ¿no? Para trabajar. No, lo tenemos como almacén. Allí tenemos muebles y tenemos la ropa de verano, la tenemos allí. La habéis dado un uso, ¿no? Exactamente, sí, lo tenemos, lo estamos utilizando. Y bueno, ahora mismo ya lo que hemos pensado es adecentar un poquito, porque claro, aquel local está muy bien, donde estamos ahora en la Casa del Pueblo. Y estamos muy agradecidos. Lo que pasa es que tiene mucha humedad. Entonces, claro, queremos ahora, porque la semana pasada el señor alcalde vino y nos entregó un cheque. Y entonces con ese cheque queremos intentar pintar un poquito y adecentar un poquito el local, ¿no? El cheque, lo conocíamos aquí, es por la recaudación de las semifinales y la final del carnaval. Sí, lo ha repartido entre Cáritas y nosotros. Entonces, pues con eso queremos también pintar y sobre todo, porque ya te digo, con lo que hicimos con la recaudación de los 99 hoyos solidarios, hemos comprado estantería porque trabajábamos muy mal, trabajábamos en el suelo con cajas y entonces con la humedad la ropa se nos mojaba. Se estropeaba, ¿no? Hemos tenido que tirar ropa porque se ha mojado y se ha estropeado. Entonces, bueno, pues lo que queremos es intentar trabajar mejor para poder dar también mejor servicio a los usuarios. Porque antes los pedidos que nos hacían los hacíamos de una semana para otra. Ahora lo estamos entregando en el momento. Vienes, nos dan las tallas que necesitas, te esperas media horita, te da una vuelta o te esperas allí y en el día te lo llevas, ¿no? Y entonces, pues la verdad que así podemos trabajar mejor. Pero nos falta, no hemos tenido dinero suficiente. Y entonces, con esto que nos ha entregado el ayuntamiento, pues lo que queremos es intentar descentrar un poquito el local y comprar algunas estanterías más, barras para colgar, para poder trabajar mejor también. En condiciones, ¿no? Claro. Y para, como dices tú, que el servicio sea más rápido. Exactamente. Y no de una semana para otra. Ya tenemos nuestra oficina allí un poquito como hemos podido, ¿no? Os estáis acoplando, que se dice, ¿no? Sí. Hombre, es que llevamos poco tiempo, llevamos un año trabajando, un año y poco. Demasiado bien. O sea, demasiado que durante este año y poco, como tú dices, os habéis convertido en una de las asociaciones que da servicio, que da buen servicio y que está presente dentro de la sociedad sanarqueña. Además, que es que hay mucha necesidad. No nos imaginamos desde fuera la necesidad tan grande que hay. Porque, de hecho, siempre estamos necesitados de, pues no sé, de una lavadora, un frigorífico, electrodomésticos, muebles de cocina, todas esas cosas, es muy difícil que nos entren. Y siempre tenemos una lista de espera enorme. De necesidad de ese tipo. Y tenemos mucha gente esperando. Te lo iba a preguntar, pero ahora que lo has mencionado, pues hacer un llamamiento desde aquí, que necesitáis electrodomésticos, que necesitáis muebles y que eso es lo que está fallando, entre comillas, un poco más a la hora de donar cosas, ¿no? A apoyo mutuo. Claro, es que lo que pasa es que, bueno, un colchón es más fácil encontrarlo. La ropa también es más fácil. Claro, la ropa, pues a los niños se les queda pequeña o tú a lo mejor ya tienes ropa que no te pones y es diferente. Pero, bueno, luego, lo que es el tema de electrodomésticos, un frigorífico, una lavadora, eso no es una cosa que se quita a diario. Y si la quita es porque a lo mejor no funciona, ¿no? Sí, es más complicado que te sobre una lavadora o un frigorífico. Es que siempre hay alguna, ¿no? Bueno, por lo que nos estén escuchando, que tengan esa posibilidad de que vayan a cambiar los electrodomésticos, pues... Y sobre todo, ahí estamos, a ver si podemos conseguir de alguna manera un transporte, porque lo necesitamos como agua de mayo. Sí, ¿no? Porque date cuenta que hay veces que, bueno, que un par de veces el ayuntamiento nos ha ayudado, porque a lo mejor una casa que se iba a vender, pues mira, los muebles, el que me va a comprar la casa no quiere estos muebles. Para vosotros, ¿no? Para nosotros, son muebles a lo mejor que son un poco antiguos, pero que están en buenas condiciones, porque a lo mejor ha sido una casa de verano, que solamente se ha utilizado en fecha. Y entonces, claro, nosotros no podemos, ni podemos juntar a un montón de gente que vaya el mismo día al sitio. Entonces, en un par de ocasiones hemos pedido ayuda al ayuntamiento, que desde aquí se lo queremos agradecer que nos haya ayudado, nos haya dado un transporte. Pero, claro, no podemos abusar tampoco cada vez que nos salga un mueble o un electrodoméstico y nosotros necesitamos. Estar llamando al ayuntamiento. Exactamente, porque sí, agradecido. Pero también soy consciente de que en un año y poco, ¿sabes? Habéis hecho una carrera y un sprint muy largo, ¿sabes? La verdad que sí. Y os habéis dado cuenta muy pronto de todas las cosas que faltan para dar un servicio, pero bueno, que habrá otras asociaciones que tardarán años o que hayan tardado años en darse cuenta de lo duro que es conseguir todo lo que necesitas para ayudar a los demás. Y, aparte, nosotros siempre intentamos aprender un poquito y hacemos cursos de voluntariado de cómo hay que trabajar y nosotros queremos hacer las cosas de forma profesional porque somos una asociación humilde. Acabamos de empezar, pero queremos hacer las cosas bien. No nos gusta, ¿sabes? Queremos tener nuestra… Sí, sí, muchísimos. Todos por iguales. Todos los… Nosotros, las personas de la Junta Directiva, los voluntarios que tenemos, de hecho, siempre se va sumando algún voluntario más, alguna voluntaria más que quiere venir a ayudar, que ya nos conocen y siempre hay alguna que se va sumando y la verdad que… ¿Tenéis algo en agenda para las próximas semanas que queráis destacar? No, la verdad que ahora mismo, en este momento, lo principal, en lo que estábamos volcados era la tómbola y ahora mismo, vamos a hacer como un pequeño paréntesis, lo que queremos es terminar de adecentar el local porque ya hemos pensado que, bueno, que nos vamos a quedar allí el tiempo que haga falta, ¿no? El tiempo que, bueno, el tiempo que nos lo puedan dejar, ¿no? Y entonces, en lo que estamos centrados ahora es en eso, en intentar comprar esas estanterías que nos faltan, intentar… Pintar las humedades, ¿no? Claro, y pintar un poquito y ponerlo un poquito mejor y ya, bueno, hemos pensado que el tema de la tómbola lo podríamos hacer un par de veces al año, no hacerlo solamente una vez, porque una vez se nos queda corto, porque la verdad que ahora, en el momento en que ya tenemos unas poquitas cosas de aseo, ya enseguida la gente empieza a pedir, se lo vamos entregando y enseguida nos quedamos… ¿Ya habéis pensado en alguna fecha? ¿Repartirlas entre seis meses y seis meses? Sí, más o menos, unos seis meses, pero vamos, todavía seguro no hay nada, eso es lo que estamos… Tenéis una idea, ¿no? Estamos hablando ahora mismo por hablar, no hay nada cerrado. Muy bien. Loli Valverde, de Apoyo Mutuo, vicepresidenta, muchísimas gracias por acompañarnos… A vosotros. En el contenedor y, bueno, que desde aquí volvemos a repetir que electrodomésticos, muebles usados… Y también ropa, pues que Apoyo Mutuo está en la antigua Casa del Pueblo de San Roque, ahora están dedicados a poner al día esa Casa del Pueblo, comprar estanterías y quitar esas humedades que les ha llegado a estropear ropa. Pero… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!